Turno a la esperanza. Ya hablamos como no de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Por cierto, ha pasado un año, ¿eh? Desde el adiós a la política. Sí, justamente hoy, hace un año. Ninguna nostalgia, ¿no? A la política de primera fila. Ah, claro, pero sin nostalgia. No, no. Yo la política, dije que no la dejaría nunca, que la política es mi vida. Bueno, pues vamos a ir hablando sin duda de política. En Cataluña el bilingüismo es de otra manera entendido. Aquí estamos hablando de hablar bien español e inglés. Sí, hoy yo he elegido el inglés para el tema que voy a comentar. Porque si todavía hay alguien que no se ha dado cuenta del desastre del sistema educativo español que implantaron los socialistas con la LOXE y que han impedido cambiar, siempre que el Partido Popular lo ha intentado, no tiene más que contemplar cómo la mayoría de nuestros escolares, después de 10 años de tener clase de inglés, desde los 6 a los 16, como mínimo, siguen siendo incapazes de mantener una mínima conversación en esa lengua para convencerse de que ese sistema socialista funciona muy mal, si hay alguien todavía que no se hubiera dado cuenta. Pero consciente de la importancia del inglés, que hoy yo creo que es la llave de muchos puestos de trabajo, además de ser la puerta para conocer lo que pasa en el mundo, hice los colegios públicos bilingües e hice que ese proyecto de colegios públicos bilingües fuera el proyecto estrella de mi paso por la comunidad de Madrid. Y los resultados de ese proyecto son ya una realidad, y una realidad alentadora y para mí emocionante. Y el éxito de esos colegios se basa en unos profesores entusiastas acompañados por unos auxiliares nativos que educan el oído y el acento de los niños. Y una vez más se ha demostrado que para que un alumno aprenda, la primera condición es que el profesor conozca profundamente lo que tiene que enseñar, en este caso, la lengua inglesa, como la conocen, lógicamente, los que la tienen como lengua materna. Y por eso resulta incomprensible que los sindicatos se creyen contra mí por haber contratado profesores nativos para dar clase en secundaria. Y muchísimo más incomprensible que la fiscalía vea indicios de delito en esa contratación. Ernesto, estoy deseando ir a declarar para que los madrileños sepan quiénes son los que entorpecen el aprendizaje de inglés de sus hijos. Los sindicatos. Hablando clarito, como siempre, Esperanza Aguirre. Muy buenos días. Buenos días. Estás escuchando a Ernesto Sainz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.